Y bueno, por fin estás aquí, mujer del presente, este es el curso definitivo en el que vas a encontrar por fin la solución a esa búsqueda permanente, a esa búsqueda desesperada de recursos, de información para conseguir, bueno, luchar contra el proceso natural de envejecimiento de tu cuerpo y contra esas cosas, esas circunstancias, esas paradojas que a veces no tenían explicación y que, bueno, tienen explicación siempre que veamos un poquito cómo evoluciona el cuerpo humano y sobre todo que a partir de esa explicación y del conocimiento de cómo funciona la biología, en este caso la biología femenina, podamos poner un freno, podamos poner un obstáculo a ese proceso que, bueno, que parece absolutamente natural, pero que sin lugar a dudas está en tus manos y a partir de ahora vas a tener absolutamente el control y vas a hacer con tu cuerpo realmente lo que quieras, en el momento que quieras y vas a sentirte de nuevo con la confianza plenamente recuperada y con la absoluta seguridad de que estás en el buen camino, introdúcete inmediatamente en el curso en el que vas a ver que desplegaremos un montón de conocimientos técnicos y a partir de ellos vamos a intentar aplicar todas las herramientas que te voy a proporcionar para que tú misma seas capaz de elaborar, de dirigir y de coordinar todos los recursos y sistematizar tu programa de alimentación de la forma más natural y de la forma, por supuesto, más eficaz posible para conseguir todos tus objetivos. Nos vemos en el siguiente capítulo.